bienvenidos a Joel Aromorinaccio les quiero pedir un poquito de paciencia con el ruido ya que el taller es bastante ruidoso muy ruidoso en el audio es un poco ruidoso pero el contenido del material es super excelente es acerca de un sistema de carga dos sistemas de carga, dos autos con problema en sistema de carga quiero hacerles una demostración aquí como el equipo de Snap-on tiene la habilidad de mostrar cierta falla y después lo vamos a ver con el osciloscopio y les voy a hacer al final casi una explicación de qué es lo que estamos viendo y por qué y cómo afecta esto al funcionamiento del motor las técnicas que estoy mostrando aquí las enseño en la clase de sistema de carga que tengo disponible en línea sistema de carga desde los inicios hasta lo último que hay del sistema de Red Link mi asistente no habla español entonces estaba hablando con él al principio ahorita les voy a traducir lo que estaba mencionando con él la herramienta de Snap-on me está diciendo que el alternador está fallando por los diodos él me pregunta si es en la Honda Pilot si es en la Honda Pilot y le digo que lo sostenga a 2500 RPM para yo poder hacer las pruebas estoy pidiendo que lo sostenga a 2000 RPM estable para compararlo con otro sistema que falló así vamos a sacar una copia vamos a sacar una copia de aquí en este caso yo me conecté directo al alternador aquí y el negativo aquí de la sonda pero al conectarlo aquí lo único que hace lo vamos a ver lo único que hace es este aquí tengo el ventilador que está girando más tengo que sacarlo con cuidado aquí lo único que hace al conectarle una batería es que la batería sirve como de una absorbe pues vamos a ver la señal como se estaba viendo y vamos a ver la señal como se ve en este momento vamos a ver como se ve lo voy a directamente se vería bien una señal en buen estado este estoy bien conectado esas son las diferencias conectarse detrás en el alternador y agarrarlo allí aquí se vería bien le voy a mover el tiempo aquí para ampliar los 200 milivoltios para poder ver más detalles con el tiempo no se puede jugar mucho con estos porque se pierde la resolución es decir lo que pasó ahí cada vez que le hago esto le voy dando más tiempo y se va perdiendo todo perdón es el voltaje el tiempo quiero jugar 200 milivoltios este es el tiempo de todas maneras podemos ver allí porque el ejemplo que nos da pico nos da este que se vería bueno alrededor de cero y si siempre lo he visto que bajan así y pues ahí estamos de regreso lo curioso es que el cliente nomás se quejaba de ruido y el sistema está cargando perfectamente no tiene ningún problema en sistema de carga si vemos aquí el D-Tag dijo que falló diodos problema de diodos pero si vemos algo aquí dice cuando imprimió dice que falló pero está cargando a 13.14 voltios en marcha mínima a 34 amperios está cargando a 2500 a 1500 revoluciones 13.3 a 64 amperios esta máquina siempre para esto siempre le he tenido confianza porque el que me dice que falla los diodos si siempre está con lo correcto bueno dejamos otros aquí voy a mandar unas imágenes de cómo se mira bueno y se mira malo los los AC ripple le llaman de los diodos esta parte bien interesante fíjense en el aspecto de que si ustedes observan en este tengo un diodo en corto esta parte es un diodo en corto en esa parte aparte que aquí yo estoy conectado con el osciloscopio directamente en la parte de atrás en la mera parte de atrás de este entonces un sistema en buen estado se tendría que ver como así regularmente se ve así puede hacer unas variaciones como que haga así pero todo parejo pero en este caso esta parte no se tendría que ver porque hay un diodo abierto también es un como es un set miren se tendrían que ver tres si observamos miren ahí dio bien uno dos tres perdón este aquí era aquí era el tercero uno dos tres así entonces ahí hay un diodo abierto que se repite pero hay un diodo en corto también regularmente los diodos en corto es más problema que uno abierto en los sistemas modernos los problemas que los dan son bastante complejos aquí estoy conectado directamente detrás del alternador observemos uno que es el mismo pero conectado en la batería como la batería absorbe esos golpes este es el mismo el mismo pero ahora estoy conectado en la batería observen como se ve la diferencia y aquí como la batería sirve como un filtro tipo un filtro en donde si podemos apreciar aún que hay problemas pero no es tan pronunciado pero si nosotros podemos ver que existe un problema en los diodos si podemos ver que existe un problema pero no es tan pronunciado como en la anterior así sería uno en buen estado uno en buen estado pero lo interesante fíjense es la herramienta como lo mencionó de snap es el viejito ese ya lo desaparecieron desde hace años que estuvo ese como fíjense la herramienta quien menciona miren la dice prueba de alternador falló ok en qué falló diodos defectuosos dice interesante esta es la primera prueba que hice y dije déjame vamos a ver con el estiloscopio a ver que se encuentra y fue lo siguiente de hecho no es lo siguiente fue lo anterior que les mostré pero miren aquí está la impresión uno le pone imprimir y tira esto dice que el alternador falló diodos malos el voltaje miren que está produciendo el alternador para muchos este sería un alternador en buen estado un alternador que esté produciendo 13.1 voltios y el ripple la fuga no es mucho miren 222 RPM a cuánto está cargando el alternador a 34 amperios en 2000 RPM está cargando a 13.3 y los diodos están fugando 236 milivoltios lo cual es normal a bajo 300 milivoltios a 2000 RPM con la carga es normal pero este equipo si tiene la habilidad de demostrar que los diodos tienen un problema aunque esas pruebas las hay que pasado pero si tenemos un equipo más barato de esos otros no con el estiloscopio si se pudiera haber agarrado pero tenemos que tener la técnica en la clase de sistema de carga enseño todas estas pruebas yo y cómo afectan el sistema este ya es otro auto miren en este auto prácticamente la queja del cliente era un ruido como un valero un zumbido un ruido pero si nosotros observamos aquí hay un diodo abierto bien repetitivo en el set tienen que ser uno dos y ahí es el tercero el que se cae uno dos y el tercero se cae deberían de ser un set de tres así en buen estado y dice aquí como tenemos uno dos y tres entonces hay un diodo abierto en este sistema pero lo curioso fíjense es que el cliente no se queja de nada de nada de ningún tipo de falla nada más que un ruido es eso que es el cliente y ese tipo de fallas estos alternadores pueden producir con una falla como esta cuando uno acelera que se muere el carro sin código porque fugan corriente AC y las computadoras no pueden trabajar con corriente AC entonces esto es crítico en los autos modernos es más es más complejo de lo que muchos piensan que estas pruebas las evaden y la la dejan pasar y no la toman en cuenta y es cuando venimos a decir a veces que ya le cambié todo el carro y no y no y no queda pero nos brincamos cosas básicas les voy a mostrar este aquí que está cargando como a 14 voltios y tiene buen amperaje no más que hace el ruido pasemos a este caso este es uno de esos casos que donde si uno no hace pruebas completas no lo encuentra tan fácil aquí estaba en AC en modo AC pero lo voy a poner en modo DC para ver este y lo vamos a subir aquí para que veamos el voltaje al que está cargando el sistema ahí le voy a poner un si ve cuanto está cargando a 14.1 prácticamente y este está tirando buen amperaje voy a poner esta voy a poner esta y la vamos a poner en modo DC a 400 vamos a hacer 0 y vamos a ver el alternador cuanto produce ahí lo tengo en el aquí se está cargando a 73 amperios pero tengo toda la carga desconectada aquí lo estoy conectando después del alternador 73 también mira cuando apagó el aire acondicionado llegó a 50 y algo ya van a entrar el ventilador otra vez y vamos a ver como esto se eleva al momento que entra pero aparentemente para muchos este alternador estuviera bueno el 75 amperios está cargando y este y el voltaje si vemos el voltaje tenemos un voltaje de 14.2 nomás que hace ruido a veces el alternador pero no hay luz de carga nomás ruido fue del que se quejaba el cliente nada más en este la pregunta es ahora y cómo se ve un sistema en buen estado así este es un sistema en buen estado si nosotros observamos estas partes es normal que hagan esto es cuando hace cambios de 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 carga pero observemos que hace esto y es normal ver eso de presto hacen así se levantan eso no es un problema esto no es un problema es cambios de carga que uno hace cuando carga por ejemplo 40 amperios yo incrementé una carga eléctrica y llegó a 60 pero lo que nosotros buscamos es la consistencia en esto de aquí fíjense aquí cómo está completamente miren aquí está 1 2 3 así y sigue medio un poquito aquí de fuga de ese está fugando un poquito ese bien mínimo este también bien mínimo está fugando y así miren eso es lo que buscamos en un sistema en buen estado para los que se preguntaban algo que en buen estado y mal estado y una vez más esto es algo en mal estado miren diodo abierto este diodo abierto diodo en corto y diodo abierto también y regresamos a lo mismo de uno en buen estado como este muchas gracias por haber llegado hasta el final del video recuerden quieren aprender técnicas esto solo es una mínima parte del sistema de carga en la clase de sistema de carga yo les enseño cómo hacer pruebas de todos los sistemas de Ford de Chrysler BMW Mercedes Porsche Toyota Honda todos los sistemas les enseño esto de los sistemas desde los inicios del sistema de carga hasta lo más moderno